Estaba regenerando vida, güey. Bien inmortal, güey. No, pinche combinación. Yo te lo sería, te veían a ti porque aquí estábamos alineados, güey. Tú los matabas, yo te lo sería. No, pinche... Tú te lo gastas el jefe, güey, ya con eso. Sí, güey. No, güey. Es una pinche máquina de asistencias esta mamá. Si no se mueren, los asisteo, güey. No, no mames. Y luego mil balas, güey. Qué baboso se le ocurrió. Mil balas calibre 50, güey. Que atraviesan todo, güey. No, 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 no. Ah, alguien con el mismo deseo de matar como tú, güey. Ah, puta madre por matar. Me aborace porque quería matarlos a todos. Yo estoy acá en mi pasillo. Ay, cabrón del escudo. Quítate a la... Ah, ya la mataron. Salvó a esos babosos. Varias veces los quise matar. Y pinche, güey, sálvelos y sálvelos. Se me agarra pasa de perra, güey. Me mataron. Voy hacia mi pasillo. Matando aquí a gente... En medio. Me mataron a los de la fincha escalera. Hay un huequito, Edgar. Aquí, donde se meten muchos, güey. Estoy disparando. Que tengas cuidado. Que veas eso. Ah, puta madre. Me mataron de mi lado. A ver. Están unos güeyes ya bien plantados. Como yo me planto de aquí lado. No estoy cubriendo a la derecha, güey. No importa, güey. No sé cómo no me van a pedir a puchar a tu lado. No han ni girado, güey. Pa' ver, güey. Ya estoy. Ya me posicioné de mi pasillo. Ahí en el centro hay un chingo, güey. Me marcó la alerta roja, güey. Recargo, recargo, recargo. Ok, ok. Recargando. Regresé. Creo que ya vi quién es. Ya la mató. Estaba pecho a tierra. Ah, sí. El hijo de su puta madre. Estaba ahí la llanta. ¿Va, güey? Ajá, sí. Lo atravesé, güey. Está mi, güey. Ok, ya estoy. Como que no entienden de que este es mi pasillo y siguen viniendo. Super kill. ¡Hala, verga! ¿De cuándo acá existe eso? Qué chetos. Tengo activados que no conocía esos términos, güey. ¿Super kill? ¡Hala! Me mataron, güey, para mi pasillo. Sí, funcionó. Dije, no, mejor deja de disparar. Porque si te la pasas disparando, no van a querer entrar. Ay, güey, me traga esa granada. No, me están yo viendo granadas, cabrón. Solo así me matan, güey. Ah, me mató. Ya le cambiaron a granadas. Y la neta, pudieron regresárselos, pero prefiero matarlos a los que vienen pusheando que regresar una pinche granada. De mi pasillo todo bien. Estoy aniquilando en mi pasillo. Ya, ya, ya. Estoy de regreso. Recargando, recargando. Creo que ya saqué triple. Creo que ya saqué como dos bombarderos. Otra, otra. Ah, aventaron un humo. Ah, ok. Bueno. Le disparo el humo por sin las dudas. Recargo. Ah, güey, está bien. Entró las balas, este, blindadas. Disparé ahí a una pared. Dije, a ver, ¿qué tal, güey? Si había gente, güey. Lo más, güey. Bombardeo mío. O no sé si eso fue lo que dijiste, qué verga. Ya de mi lado como que se cansaron. No, siguen viniendo. Vete a la verga. Ya saqué otro bombing run. Bueno, pues ahí les va. Triple kill, bombing run. No, porque está muy lleno el espacio de arriba. La escuja de la derecha. Ya los aventaron mucho para allá. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ah, qué cuádruple tan chingona. Me acabo de aventar. Hermosa. Sin mover casi. Ah, hijo de tu puta madre. Me volaron la patita. Nos pegaron esa granada, compadre. Ya no pude correr, güey. Ay, diario, me maté en ese pinche escalero. Cuando haga. Ay, pero. Ya de mi lado ya bajó, güey. 90% de gente ya nadie viene para acá. Ay, güey. Entre el centro, güey. Sí, entre el centro y la derecha. Ah, bueno. También puedo aniquilar en el centro. Aniquilando centro. Ah, echaron una bomba. Caída libre, güey. El bomba de todo el equipo murió, güey. Bomba de caída libre. Pues es lo malo de que hay... Hay unas partes que esta casa no tiene techo, güey. No, y de acá de este lado, güey. Ya se agarró un güey con escudo, güey. Un, este... Una cobertura desplegable, güey. Nunca lo mato si quieres, güey. Estoy matando a los del medio y a los de mi lado. Voy a mi pasillo. Ah, ya llegaron. Mi pasillo, mi pasillo. Te van a matar, Edgar. ¿Listo? Muertos, muertos, muertos. Voy a peinar el centro. Matando en el centro, matando en el centro. Ya, hay dos putas granadas cocinadas. ¿Y cómo se oye? Ya, solo así. ¿Cómo se le pasó? Están un chingo. Ok, disponió uno atrás, disponió uno atrás. Sí, ya, ya, ya. Mi pasillo, mi pasillo, mi pasillo. Como ya tengo rato que no me posiciono, ya están todos de ese lado. ¿Ya nos cambiaron de strong? Ajá, ya estamos del otro lado. Estoy en mi pasillo. ¿Qué pasillo, amigo? Recargo, 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 recargo. Ya dejaron de venir de mi lado. Ya, cero. Se spawneé yo allá, por eso. Estamos spawneando acá. Nos están spawneando acá, güey. ¿Qué pedo? Pues tú, mátalos. Nos vamos a hacer sandwich. Ay, güey. ¿Qué pedo? Una granada. Ay, un pendejo del equipo nos dejó una caja de batas. Sí, ya vi, güey. Y nos la explotó en las patas, güey. Ah, qué mierda, güey. No, mames. ¿Quién fue ese pendejo, güey? Nos mató su... Ay, güey. Ya estaba controlada, güey. Sí, ya teníamos la posición y ya. Valió madre, güey. Voy a mi pasillo. Se remamó. Se remamó. Se remamó, güey. ¿Quién habrá sido ese pendejo, güey? Neto, güey. No sé, güey, no sé, güey. Güey, estoy preguntando. En serio, güey. No, pero ese güey... Harry estaba del otro lado. Lo teníamos hecho santo y tenemos la... Hay uno aquí en el respawn. ¿Quién habrá dejado, güey, esa caja de munición, güey? Ok, ese bombardeo sí nos jodió. Me mataron en el medio. No, ya parecí... Ay, babosos del escudo, quítate. No, me van a matar. Voy para la parte de atrás. Es madre de spawns ahorita, eh. Sí, es que giramos todos, güey. ¿Estoy en el pasillo otra vez, amigo? Yo también ya en el pasillo. Saco y saco bombarderos, pero están todos bloqueados. ¿Qué me gano? Ah, sí se activó. Amigo, a tu derecha. Ah, me mataron, me mataron. Es que estaba aventando el bombardero, güey. Justo en lo que saqué el teléfono. ¿Qué me mataron? Ya, ya, limpia, limpia, limpia. Voy, 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 voy. Llegaron. Me mataron. Avienta otro bombardero, avienta otro bombardero. ¿Muertos, muertos? ¿Muertos? Voy, 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 voy. Me plante. Nada más llegué a cubrir la posición de lo que llegaba el centro. Dos de mi lado muertos. Dos. Ay, lo mordí y corrió. Ok. Recargo, 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 recargo. Carras del agua. Listo. Ay, el del escudo. ¿Me van a matar por culpas? ¿Vamos o qué? Sí, güey. Pinche escudo, güey. Ok, bueno. Ya estaba a través de mi pasillo. Iba a matar a un pinche güey. Le dio un segundo de cobertura al enemigo y se me amontonaron y valió una madre. Recargo, recargo, recargo. Viene la zona, Edgar, aquí, conmigo. Ok, ¿mata uno? Ya, 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 ya. Estoy otra vez, aquí, cubriendo. Ah, estaba a pecho de tierra. Me mataron, por ahí voy. Sigo cubriendo, sigo cubriendo. Me mataron. No, nadie está entrando, pero está un güey pecho de tierra. Del otro lado y me mató una granada. Cubre ahí, por si bien. ¿Me metió uno? ¿Me metió uno? Sí, ya lo maté. Ok, güey. No me están dejando. Voy a matar con los del medio. ¿Por qué no me están dejando cruzar? Ya maté uno. Dos. Tres. Ahora me voy para el otro lado. Empieza a cubrir mi pasillo, posición dos. En contención mi pasillo. Está todo bajo control acá. Recargo, recargo. Le saqué otra bomba y run. Oh, mames, güey. Ahí le doy otra pinche bombardera. Yo te meto del centro del pasillo, güey. La verga, güey. Cubriendo mi pasillo. Posición dos. Recargo, recargo, recargo. Y aún así perdimos. Y aún así perdimos, eh. Ah, pinche amigo, 86. Baja, vete a la verga, güey. No, güey. Te digo que... No, güey. El 15% de eso fue por mi cobertura de la derecha que nadie te entró. Eso sí es cierto, eh. O mínimo la mitad, güey. De que como me cubres, ya... Al Harry ser que le llueven los güeyes porque tenemos a pan y verga y se van. Todo pinche equipo le fluchea al Harry ser allá, güey. Recargo, güey. La verga, recargo, güey. ¡Ah, güey! No hice nada. Sí, güey. Ese fue AFK casi toda la partida. ¡Cabrón! Foto por el Harry, güey. Voy a hacer un clip. Voy a hacer un clip de esto porque no me mentí nada. Voy a hacer el AFK con la más bonita cuádruple kill. Ah, me la aventé perfecta, güey. O sea, un AFK te quitó la mejor jugada. ¡No! Imagínate, güey. Imagínate qué tan manco tienes que hacer para que pase eso, güey. Ah, güey, amigo, güey. ¿Ya qué haces jugando esto, güey? Si un AFK te cae, ¿qué tal le he vivido, güey? Ya, güey, ya, güey. Hay uno acá rifándosela, güey. Casi 100 muertes, güey. Llega la carriz, quítase acá y les voy. Y te voy.